Muchas gracias Manuel por concedernos estos minuticos para conversar contigo. Yo desde que leí el artículo que publicaste recientemente de cuál pudiera ser la tercera vía de Biden hacia Cuba, honestamente creo que es un magnífico texto. Este tema de la tercera vía, cuando yo tuve la oportunidad de estar en conversaciones con la administración, fue algo que los propios portavoces de la Casa Blanca dijeron que estaba mirando a Biden pero nunca definieron qué cosa era esta llamada tercera vía o qué pudiera ser este tercer camino. Y honestamente en el texto que leí, que escribiste, me pareció que hay muchas de las claves, sin ninguna duda de lo que pudiera ser esta vía quizás un poco más efectiva y probablemente también un poco más, diría, empoderadora de todos los actores del pueblo cubano en general. Entonces, antes de entrar en el contenido de esta idea sobre la tercera vía, te quería preguntar, ¿no? En un momento donde hay claras tensiones entre la sociedad civil y el gobierno cubano, donde se están cuestionando o se está tratando de visibilizar la existencia o no de derechos fundamentales, de las garantías, quizás que esta nueva constitución del 2019 le puede ofrecer a la ciudadanía cubana, ¿crees que sea relevante en este momento hablar de la política entre Cuba y los Estados Unidos? Mira, yo creo que coyunturalmente no es el momento de enfocar esta política. Justamente porque esta política, a mi modo de ver, debe ser definida en un sentido más estratégico y de largo y mediano plazo. Por lo tanto, someterla a una coyuntura no creo que sea lo más indicado, sobre todo porque ahora mismo, y yo creo que coincide con algunos de los elementos que Dios manejaba en el texto o que manejo en el texto, ahora mismo está quedando claro de que ya la sociedad cubana tiene definido que la solución de su problema y la solución de las demandas, de los derechos, de las garantías, de lo que la sociedad cubana quiere, tiene como obstáculo estructural clave al gobierno cubano mismo. Y esa conciencia es lo que, de alguna manera intuitiva, apareció en la jornada de julio y ahora de una manera mucho más organizada con esta propuesta o esta iniciativa de las marchas del 15 de noviembre. De modo que creo que no es el momento de plantear esa discusión que a mi modo debe ver mucho más estratégica, pero que sí es importante sostenerla en algún momento y dar pasos concretos políticamente porque va a ayudar mucho en facilitar una salida más suave a las contradicciones entre la sociedad cubana y el gobierno cubano. En ese sentido, es mi visión de este asunto ahora mismo. ¿Y cómo pudiera efectivamente contribuir a ese paso más suave, como lo estás definiendo? O sea, ¿cuál crees que pudiera ser el factor de éxito si efectivamente se implementara una tercera vía? Y cuando hablo de tercera vía voy a esperar, ¿no? A que quizás un poco describas los elementos de esta política. Pero obviamente lo que significa es hacer algo un poco distinto a lo que ha sido la política más ortodoxa o más tradicional de los Estados Unidos hacia Cuba. ¿Cómo crees que efectivamente pudiera ayudar precisamente a suavizar este paso de superar las contradicciones que han traído el 11 de julio, que eventualmente se está tratando de resolver ahora a través de la iniciativa de Archipiélago? Pero bueno, ¿cómo crees que pudiera contribuir? Mira, yo creo que una de las cosas que podría contribuir es a través del mayor y claro empoderamiento del sector privado para fortalecer clases medias aquí. Yo creo que eso es clave, porque introducir iniciativas en la dirección de darle más espacio, más conexión, es decir, de que ese relevamiento que está sucediendo en la sociedad cubana que quiere introducirse en la economía 2.0, saliendo como pueda de la economía 1.0 en la que se encuentra la sociedad cubana. Eso yo creo que puede ser potenciado y debería ser potenciado como uno de los caminos para irle dando un, digamos, ir suavizando esa salida y ese tránsito y esa solución más pacífica, digamos, más veneula, si se quiere, a las contradicciones y a las demandas de la sociedad cubana. Si se camina en esa dirección, yo creo que por ahí hay un paso interesante que se podría, que se debería dar. El valor añadido de un paso de esta manera o de este, en este sentido, estaría en el mensaje que se le está enviando incluso a, no solo a la sociedad en el sentido general, sino el mensaje que también se le está enviando a determinados niveles que, si bien no son muy influyentes, tienen una capacidad de conversación dentro del gobierno cubano. Y ahí hay, yo creo que una manera de neutralizar a los sectores más duros, aquellos que no quieren, de alguna manera, entender que la salida de la solución pasa por una transformación gradual. Yo creo que por ahí hay un camino interesante en el sentido de empoderarlo de facto, de hecho, al sector privado y en el sentido añadido del mensaje cívico y del mensaje político que se estaría enviando a toda la élite cubana. Yo creo que eso sería un paso muy fundamental. Incluso, como apunto en el texto, yo no creo automáticamente en las bondades de las clases medias para la democratización, pero sí creo que crean ese, digamos, esa tensión estructural que es normal en todas las sociedades entre Estado y sector privado más autónomo y más empoderado. En el artículo hablas de tensión necesaria entre Estados y agentes económicos. Yo creo que este es un tema bastante interesante. Por ejemplo, hay gente que piensa que eventualmente si estos emprendedores efectivamente tienen éxito económico y empiezan a generar ingresos y a beneficiarse, pues eso los puede hacer más apegados a la obediencia al sistema en lugar de enfrentarse a él. Ahora, yo creo que independientemente de que obviamente todo emprendedor mira principalmente por su negocio, porque es lo que está emprendiendo precisamente, pero lo cierto es que de alguna manera van a haber intereses de ese grupo o de esa clase que tienen que estar en contradicción con un Estado que básicamente lo quiere ordenar todo y lo quiere planificar todo y lo quiere controlar todo. Más o menos a eso es lo que te refieres, ¿Cómo hay algún ángulo que merezca especial atención en esta relación entre el emprendedor y el Estado? Sí, mira, yo creo que la tensión, como le digo, tensión necesaria, no hay que verla del modo que se está viendo ahora, porque ahora los sectores privados que tienen, digamos, algún interés y que obvia y evidentemente en su discurso parecen muy apegados, muy ligados, parecen reproducir el discurso oficial, son sectores minoritarios dentro de la economía del emprendedorismo cubano. Son sectores muy minoritarios. A lo que yo me estoy refiriendo es a empoderar a un número amplio, crear una, vamos a llamarlo en el viejo lenguaje, una clase media vigorosa y poderosa a lo largo y ancho del país, en que sí mismo sería diversa. Habrían actores que de alguna manera podrían responder al discurso oficial, como está sucediendo ahora, pero no necesariamente todos los actores implicados y que estén insertos o inmersos en esta clase media vigorosa y poderosa van necesariamente a responder al gobierno. Eso crea una dinámica que supera los intereses que pueden hacer este hecho entre grupos, que siempre van a haber grupos de poder al interior mismo de esta nueva clase media alta, que tiene negocios, que tiene intereses, que les preocupa y les interesa al mismo tiempo tener una relación mucho más fluida y positiva con el gobierno. Cuando usted cree un sector amplio, necesariamente ahí va a haber esa tensión a la que yo me refiero, que no va a responder a los intereses propios del gobierno y va a generar una dinámica social y una dinámica económica que los va a superar a ellos y que va a implicar a los trabajadores que tienen que ver con estas pequeñas empresas. Imagínate una empresa de 100 trabajadores. El dueño de la empresa, de esa empresa mediana, puede tener todos los intereses que quiera tener con el gobierno cubano. Pero ahí tiene a 100 ciudadanos, 100 trabajadores que están trabajando ahí y que la autonomía que van adquiriendo van también problematizando mucho más la relación con el Estado y la van haciendo más compleja. Y al mismo tiempo tienen una influencia sobre otros ámbitos de la sociedad cubana. En ese sentido es a lo que me refiero. Lo que pasa es que mucha gente se fija en lo que está pasando ahora con AUGE. Bueno, lo que puede decir AUGE o lo que puede decir algunas otras empresas que el gobierno está potenciando porque ya tiene un pacto con ella. A ese nivel está claro que, obviamente, si uno se fija en eso, obviamente va a pensar justamente en la dirección que tú, digamos, pones para la conversación, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es empoderar a gente que al mismo tiempo va a empoderar al gobierno cubano y que no va a hablar de democracia y derechos humanos. Visto así, estamos de acuerdo. Pero visto más complejo, en un sector más amplio, con muchos más emprendedores trabajando y manejando sus negocios, interesados en tener relaciones, en vender aquí, en abrir mercados, en utilizar tecnología, en conectarse con empresas de servicios que subcontraten el trabajo que puedan estar haciendo. Mira, ahí hay un nivel de complejidad que generalmente va a generar, va a crear esa tensión con el gobierno cubano y va a ser positiva para la propia sociedad cubana. Y que el propio, yo creo que el propio gobierno cubano ha tratado de evitar que ocurra. Porque por muchos años... Justamente. Por muchos años han tentado evitar que esa relación no sea tan sofisticada o no se complejice tanto, no haya tantos puntos de vista, ¿no? Que estén fuera, por supuesto, de lo que ha sido el control que ellos han mantenido durante todos estos años. En el artículo también hablas de que parte de la alternativa precisamente a esta tercera vía es que hay gente que piensa que se puede lograr una democracia instantánea, ¿no? Creo que ese es el término exactamente que utiliza. ¿Crees que entonces efectivamente esta otra política pudiera de cierta manera ir generando los pilares requeridos para un ejercicio real, ¿no? De la democracia. Porque es cierto, aunque pueda haber un diseño estatal, pueda haber una forma de Estado que tenga mucho más mínimos, tenga mínimos democráticos al menos, que en Cuba no existen hoy, eso no quiere decir que tengamos la democracia que queremos o que nos merecemos los cubanos, ¿no? Entonces me gustaría un poquito escuchar cómo crees que se pudiera evitar o cómo se puede superar ese prejuicio y a la misma vez ese pequeño, no pequeño, es un gran escollo en relación a una transición si pudiéramos efectivamente comenzar a ejercer una sociedad democrática cuanto antes y qué se necesitaría para ello. Sí, mira, yo cuento de que para tener democracia estable, que se acomoden, es necesario tener pilares que sean sólidos para que se consoliden a mediano plazo la democracia, ¿no? Y eso no se logra de una manera instantánea. De hecho, yo siempre, no lo puse realmente en el artículo, creo, no sé, en conversaciones con gente acá, pongo los ejemplos de la primavera árabe, en la que aparentemente se iba a llegar de un modo instantáneo a la democracia solo porque los ciudadanos salieron a la calle y los resultados como experiencia justamente que eso no ocurrió y no estableció democracia sólida. De hecho, el país que más avanzó fue el país que más había caminado antes de la Revolución Árabe en la dirección de mucho más espacio, de mucha más expresión plural de la sociedad es el mecanismo humano y al mismo tiempo de conversación y debate a la margen del Estado. Y eso fue uno. No lo pongo ahí en el texto para no desviar mucho la atención. Me permite a mí pensar en que en el caso cubano podemos tener una lógica similar. No solo podemos tener, sino que es necesario una lógica similar con la ventaja de que aquí aprovecharíamos, digamos, lo que se podría llamar la tradición cultural, ¿no? De estar en Occidente y de que, de alguna manera, en el ADN o en los genes de la sociedad cubana, más allá de que hayamos perdido un montón de recursos y de restantes democráticos, siempre queda algo que se puede recuperar en unas nuevas circunstancias. En ese sentido, la política puede, digamos, el cambio de política y el empoderamiento de la sociedad civil puede al mismo tiempo establecer los pilares mínimos sólidos, pero pilares mínimos al fin, que permitan entonces una consolidación democrática estable y que no haya, para utilizar una palabra que se repite mucho aquí, no haya reversibilidad en el proceso democrático. Y eso no puede ser logrado instantáneamente. Hay que ir ganando y consolidando espacios, avanzando en una dirección, consolidando esa dirección y después moviéndonos en otras direcciones. En ese sentido, lo que se necesita son aperturas básicas en pilares que son fundamentales. De ahí, cierta confianza en el uso, digamos, del espacio de derechos que tiene una constitución que, por lo demás, trata de consolidar la visión y la vocación totalitaria del Estado cubano, pero que reconoce determinados espacios y que ahora mismo ha puesto en contradicción al gobierno. Por eso, creo que la manera revolucionaria, para utilizarlo en el término y en el sentido que lo usamos los cubanos, de llegar a la democracia, puede retrasar justamente lo que nosotros queremos lograr en esta circunstancia. Y luego, en un contexto global en el que la desconsolidación democrática también avanza a paso a llegar. Como estamos viendo en algunos países en América Latina, como estamos viendo en algunos otros países en Europa. Eso no nos permite estar haciendo, o no nos debería sugerir, estar experimentando con el intento de llegar ya ahora a la plaza de la revolución, decir, ustedes ya de alguna manera no nos representan y su hora llegó al final, o su hora final llegó y nos toca a nosotros entonces regir los destinos del Estado. Eso no es la manera, creo yo, de llegar a ese proceso de democracización. Hay que irlo construyendo desde abajo y hay que irlo construyendo gradualmente. Y para eso, las condiciones facilitantes pueden ayudar mucho, que es en ese sentido en que yo veo la tercera vía de la política norteamericana. En el artículo hablas también de que hay tres componentes importantes y vamos a decir que lo más parecido a esta tercera vía fue lo que hizo Obama, ¿no? Según lo que pude leer que articulabas dentro del texto. Y hablabas de intenciones, voluntad de cambio y lenguaje. O sea, cuando eliminas esa retórica del enemigo externo, cuando insertas expectativas en la gente, cuando generas incentivos, cuando le haces entender de que lo que se persigue es precisamente un cambio para una mejoría que llevan años esperando, cuando el lenguaje deja de ser confrontacional para convertirse en un lenguaje empático y que busca cómo generar oportunidades para las personas. A mí me parece que de la manera en que lo describes, esto cambia obviamente la dinámica en que funciona la propia sociedad cubana y en que el propio Estado cubano es capaz de justificar las limitaciones, de justificar las políticas, de justificar los fracasos económicos. Me parece que eso es un tema interesante. Pero bueno, me gustaría saber tu ángulo en cuanto a este aspecto y bueno, ¿por qué crees que el lenguaje, las intenciones y la voluntad de cambio son un componente fundamental de esta tercera vía? Mira, el lenguaje va de sí mismo. Yo utilizo siempre el concepto que se emplea mucho en Colombia de desarmar las palabras. Desarmar las palabras no en el sentido de desestructurarlas, sino de quitarle el peso bélico que tienen las palabras. Yo creo que este concepto ha sido muy importante. Si, como tú apuntas de algún modo, si me acerco al adversario de un modo en que el lenguaje más que alejarlo lo atrae al entendimiento y al razonamiento que es importante en política y sobre todo cuando se quieren lograr cambios fundamentales, ya habríamos, ya con eso se habría ganado muchísimo. Si al mismo tiempo y le doy peso al tema de las intenciones porque el gobierno cubano a lo largo de todos estos años ha manejado, todos nos educamos en esto, todos los que nos educamos en Cuba, quiero decir, todos los cubanos que pasamos por el sistema de educación en Cuba, si Obama no hubiera dejado bien claro las nuevas intenciones de la política norteamericana, probablemente no habría podido avanzar muchísimo en los otros caminos que avanzó con la sociedad cubana hasta el momento en que pudo hacerlo y que calaron muy hondo en la sociedad cubana y, bueno, el otro componente por supuesto la voluntad de manejar determinados conflictos en la dirección apropiada y de saber cuáles deben ser los recursos y los tiempos políticos para hacerlo. Mira, todo eso tuvo un efecto positivísimo en la sociedad cubana. Yo creo que de alguna manera lo digo en el texto, el 11J nació en 2014. De pronto lo que funciona en política es lo que se conoce en otro contexto como el efecto mariposa que va dejando estela al mismo tiempo va dejando, va batiendo y va generando dinámica y el efecto no se siente de manera inmediata sino en el mediano plazo. Por eso yo juego todo lo que tiene que ver con el 11J y todo lo que tiene que ver con las mayores demandas porque el 11J es un momento importante de demandas que ya se venían haciendo mucho más localizadas ya sea en ámbitos o ya sea en regiones. Pero eso es resultado del cambio de mentalidad que facilitó al mismo tiempo el cambio de política de Obama hacia Cuba. Sin eso el discurso de Plaza Citiada habría tenido mucho más arraigo en la sociedad cubana habría sido mucho más difícil desprenderlo como para que la sociedad cubana se viera a sí misma en una dimensión más autónoma y con mucha más valentía mucho más psicológicamente empoderada para mandarle mensaje al régimen de que se necesitan y que se quieren determinados cambios. Aquí está el efecto a largo plazo de determinadas políticas que claro determinadas circunstancias son las que ayudan a lo mejor si no hubiera habido la crisis acumulada en el momento en que se produce la jornada de julio probablemente no se hubieran producido en ese momento pero evidentemente e inevitablemente se iban a producir en otro momento porque ya esas demandas venían articulándose en la sociedad cubana frente al Estado y eso está facilitado justamente por el cambio de lenguaje por la claridad en las intenciones que manejó el gobierno de Obama y al mismo tiempo por esa voluntad de hacer las cosas para que las cosas sucedieran. Hay quienes piensan que en este momento hablar de la política de Estados Unidos hacia Cuba o hablar del embargo o del bloqueo que ya es un concepto más ideologizado pues de alguna forma es ceder ante la narrativa del propio gobierno cubano que prefiere de alguna manera definir el conflicto con su propia sociedad como un conflicto entre los Estados Unidos y Cuba es una manera muy cómoda de presentarlo es una manera que moviliza a las izquierdas o a una parte de las izquierdas internacionales y entonces de alguna manera por lo menos lo que percibo entre muchos cubanos es que ellos piensan que esta conversación no importa el ángulo que le des si lo pone en el terreno del escenario bilateral entre Cuba y los Estados Unidos de alguna forma o genera visibilidad para lo que ha sido precisamente esta forma extrema de presentar las consecuencias o las causas de los problemas en Cuba precisamente desde los Estados Unidos pues lo que haría de alguna forma es darle puntos o darle fuerza a ese poder totalitario que se tiene que basar inevitablemente en el control de una narrativa ¿cómo ve Manuel Cuesta esa cuerda floja? donde evidentemente la realidad es mucho más compleja donde hay escenarios que pueden cambiar y darle elementos simbólicos sobre todo al movimiento pro-democracia en Cuba pero ¿cómo crees que se puede sortear dentro de los propios cubanos? Aquí no hay que tenerla pero la conversación sí hay que tenerla en la dirección justamente de la democratización de Cuba y digamos el ángulo a mi modo el más apropiado es entender de que la política exterior influye en las políticas interiores de los países eso es inevitable que así sea vivimos un contexto no aunque algunos hablan de desglobalización vivimos un contexto de globalización mucho más intensa o en las relaciones políticas institucionales en la arena internacional y en las dependencias que tienen determinadas posibilidades políticas al interior de los países de la política exterior que se esté manejando en el momento no es lo mismo hablar de democracia ahora que hablar de democracia en los 90 y en ese sentido los actores básicos de la comunidad internacional tienen un peso que nosotros los cubanos en el análisis no lo deberíamos desconocer en ese sentido creo que la conversación hay que tenerla y buscar desde ahí cuál es el mejor enfoque para de política exterior de Estados Unidos hacia Cuba lo que sí hay que distinguir es la causa del efecto quizás a los que abogamos porque se levanta el embargo los que abogamos porque los norteamericanos los Estados Unidos tienen una política mucho más inteligente mucho más multilateral apegada a derechos internacionales a relaciones internacionales incluso a realismo político que es también una tendencia en la política norteamericana los que abogamos por eso también debemos tener la capacidad de dejar claro el mensaje y el relato de que no hay una relación causa efecto entre la política norteamericana y la crisis del modelo cubano es decir que la crisis del modelo cubano no se puede explicar por la falta o no de una relación comercial con un país porque un modelo no depende de las relaciones económicas solo con un país más allá del poder y de la influencia que este país tenga en la economía internacional por ahí yo creo que contaminar ese debate dejar en claro cuál es la posición de los que de alguna manera abogamos porque cambia la política norteamericana de una manera fundamental y que al mismo tiempo nos sirva de verbo y activo en el relato y en la narrativa del gobierno cubano que se acomoda muy fácil a esto y ofrece también ese escenario de que los problemas de Cuba es exclusivamente de la mala política que ha habido entre Cuba y Estados Unidos por ahí yo creo que podríamos explorar un acercamiento mucho más creativo y mucho más productivo al tiempo que es hacer el resto de la internacional y el resto de los cubanos es que las internacionales incluyen las posibilidades de las políticas nacionales y en el caso de Cuba como le gustaba decir a un viejo disidente una especie de determinación que no se debe desconocer en ningún caso ahora desandar destrabar la relación causa-efecto ya me bloqueo la relación de Cuba me parece que es muy importante sobre todo porque después del 11 de julio se sabe muy bien que ya la sociedad cubana solucionó ese debate y salió a demandar al gobierno indiferentemente de que las políticas norteamericanas mandó dos aperturas demandó en algunos lugares elecciones libres demandaron lo que todos sabemos que se demandó en la jornada de julio de manera que el debate no puede ir tampoco por detrás de la sociedad misma